Bueno, ya se han acabado las elecciones. Hasta dentro de cuatro años no volveremos a jugar a los políticos. 276 votos. A lo primero yo pensaba que sacaríamos más, pero a medida que hemos ido haciendo campaña y estábamos hablando con la gente y nos decían que ellos eran de un partido y que no iban a cambiar porque era tradición, llevan muchos años votando y todo eso, pues a medida que iba pasando eso, pues más o menos la verdad que las expectativas bajaron. Y luego ya el último día estuvimos haciendo unos vídeos y yo ya comenté que la cosa pintaba de 150 a 200 votos. Pero bueno, son 276 votos. Son muchísimos. Agradecer a toda la gente que nos vea que nos votó. Son 276 personas que entienden que nuestra campaña fue un poco para reivindicar algo que pensamos que se tendría que hacer. Y también para ir en contra del sistema que tenemos hoy en día de la política de este país, que yo no lo comparto para nada. Y entonces, bueno, me quedo con eso. Agradecer también a toda la gente, seguidores que han venido de otros sitios a ayudarnos. Que hay gente que ha venido cada día a ayudarnos, que no eran ni de gran oyer, pero simplemente por el hecho de ayudarnos, repartir publicidad. Y pues, bueno, pues lo hemos podido llevar a cabo. Y también me quedo con 5 o 6 personas que he conocido a través de hacer esta campaña. Donde también me comentaban que les gustaba la política, porque somos personas que nos gusta la política. Lo que pasa es que no compartimos el actual modelo político que existe en este país. Donde no votaron nunca y estas fueron las primeras elecciones donde nos votaron. Porque también compartían en parte la visión que tenemos, ¿vale? Que es de hacer un cambio radical en este país. Pero claro, si no empezamos en un pueblo, pues no se puede ir haciendo las cosas como pensamos. No digo bien, porque, bueno, diferentes. Hay que empezar a hacer algo diferente, pues para que la gente vea que se puede hacer algo diferente. Y a partir de ahí, pues ya que hayan otros pueblos que también lo pongan, ¿vale? Y poquito más, poquito más que decir. De nuevo eso, agradecer a los 276 personas que nos votaron. Hemos ganado a Ciudadanos, ¿vale? Ciudadanos era un partido que aquí tenía representación. Y mira, al menos no hemos quedado los últimos, ¿no? Luego había otro partido que también es lamentable que tenga pocos votos. Que es de un partido de tercera edad, que lucha o su visión es que se fomente más las cosas para la tercera edad. Porque dentro de unos años habrá muchísimos más mayores que los que hay ahora. Y faltan residencias, faltan sitios para poder atendernos de aquí a unos años. O sea que también creo que tuvieron poquitos votos. Pero bueno, ahora ya, pues a mejor a seguir trabajando, seguir haciéndolo de siempre. Y no perder de vista este grupo que hemos hecho para poder seguir trabajando para hacer un cambio en Granollers. E intentar que más gente sepa de nosotros, ¿vale? Porque seguro que irán pasando los días y las semanas. Y veré gente de Granollers que me dijo, hostia, que no sabía que te presentaba. Si lo hubiera sabido te hubiera votado, no sé qué. Porque por el actual, que ese también yo lo veo mal, el actual modelo publicitario que hay para los partidos políticos no es democrático. La persona que, bueno, el partido político que tiene más votos es el que tiene más minutos en la radio, en la tele, en la prensa. Más farolas, más sitios, más meetings, más grande todo. Y los que empezamos de nuevo, pues o no tenemos, o no nos lo dan, o tenemos muy poco, ¿vale? Y claro, eso es una rueda. Porque mientras más votos tienes, más subvención política tienes. Que eso tampoco lo entiendo. Hay que acabar con la financiación y las subvenciones a los partidos políticos. No tiene ningún sentido que no se financie o que no se ayude, que no tengan subvención los pequeños empresarios, las pequeñas empresas, los autónomos. O hasta incluso que a los trabajadores le subvencionen, quitándole un poquito menos del IRPF. Pero en cambio, tengamos cientos de millones de euros a repartir a los partidos políticos para sus cosas, ¿vale? Eso me parece lamentable que esté ocurriendo en este país. Pero tanto la ley de marketing publicitario en campaña electoral, como la ley que impida o que retire la financiación a los partidos políticos, es una ley que se tiene que hacer en el Congreso, y en el Congreso los únicos que pueden cambiar las cosas son el PSOE y el PP. Y como entenderéis, no lo van a cambiar porque esa ley le favorece a ellos, ¿vale? Entonces nosotros éramos una hormiguita, no teníamos prácticamente presupuesto para campaña. Vendí tres cetheriums y lo que me dieron por tres cetheriums era el presupuesto que yo tenía. Y poco más que decir, hemos aquí competido pues con monstruos, con monstruos, con muchos tentáculos. Pensad que los que estaban aquí en Granoller llevan 30 o 40 años, o sea que tienen mucha mano en centros cívicos, en residencias, en la misma calle, un montón de gente. Hay mucho cargo público metido en el ayuntamiento de este partido político. Esos cargos públicos, ya bien sea porque se lo merezcan o a dedo, porque gracias a esta campaña he conocido un montón de gente, que hay mucha gente a dedo dentro de los años. Bueno, en este y en todos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esas personas que están a dedo tienen muchos amigos, muchos familiares, hacen muchísima campaña para que ganen ellos, porque si entra otro puede ser que ellos pierdan su puesto de trabajo. Entonces ya la movida es tan grande que abarca tantas cosas que ya se hace como imposible hacer algo diferente, ¿vale? Tampoco teníamos apoderados, teníamos ocho o nueve apoderados, habían 31 colegios. Yo me moví por muchos colegios donde no tenía apoderados y veía que de cada partido político, de los grandes, quiero decir, habían 3, 4 apoderados en cada colegio, ¿vale? Para controlar que está todo bien. ¿Y qué pasa? Que si un apoderado es de un barrio y viene gente del barrio y te conoce, pues... Y te ve con el cartelito, pues si no sabe a quién votar, pues dice, hostia, pues mira, ¿vale? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que hay, a seguir con nuestro programa, ¿vale? A intentar, como llevo 7 años intentando que cambien algunas cosas. Me da igual que sea del Consejo Comarcal, como me dicen muchos, que no se puede cambiar desde Granollers porque eso pertenece al Consejo Comarcal, me da igual. O sea, eso está en un espacio de Granollers, me da igual que sea del Consejo Comarcal o del Barcelonés o de España. Eso está en Granollers y eso se tendría que modificar porque lo he dicho en muchos vídeos. Es lamentable que la gente tire ropa, juguetes, libros, sillas, mesas, sofás, colchones, platos, vasos, electrodomésticos que funcionan y que otra persona que lo necesite no lo pueda coger y esté prohibido o no se pueda comercializar con esas cosas, ¿vale? Comercializar quiero ser, o sea, lo quiero decir, no por mí porque mucha gente, ah, tú lo que quieres es llevar desde esas cosas a la tienda y venderla. A mí no me hace falta, tengo la tienda a petar de género, que lo haga el ayuntamiento o que lo haga otra empresa o lo que haga, lo que sea. O que se regale, que no se venda. O sea, mira, más fácil. Que se haga un espacio público en algún sitio y se lleve todo allí en un almacén, que seguro que Granollers tiene algún almacén de 300, 400 metros para guardar cosas. Y una vez al mes o con familias que lo necesiten o a través de la Curroja o de Caritas o de quien sea, que se gestione el reaprovechamiento de todo eso, ¿vale? Hay opciones. Porque ya hay pueblos que lo están haciendo. Eso yo lo voy a seguir defendiendo, ¿vale? Luego el tema de la Humana. El tema de la Humana también lo habéis escuchado en varios vídeos. Para mí, que hayan contenedores de la Humana por Granollers, que venga una empresa multinacional camuflada de ONG, coja y lo venda a la África, pues como que no. Entonces también, que el ayuntamiento gestione esa ropa y una vez al mes haga un mercadillo de un euro, solidario, lo que sea. Y el dinero, pues que pueda financiarse para la gente que lo ha recogido, lo ha clasificado y está allí vendiendo la ropa. También. Y así la ropa de Granollers se queda en Granollers. Son las dos cosas que teníamos en el programa. Y luego, si puede ser, pues eliminar la subvención de los 300.000 euros que reciben los partidos políticos de Granollers por los votos que han tenido. Que haya un poco de consenso en los plenos y que ese dinero se done al pueblo todo, el 100%. O sea, que los partidos políticos, en este caso de Granollers... Esto tendría que ser a nivel nacional. Pero que los partidos políticos de Granollers dijeran, mira, toda la subvención que nos dan la vamos a entregar al pueblo. Para bajar el precio del autobús, para poner un dentista gratuito, para ayudar a los empresarios que empiecen, para bajar un poco los vados, para bajar un poco las basuras de los comercios o de las viviendas, aunque sea algo. Pero para mí no tiene sentido, y es lo que me da rabia, que no tiene sentido que le estemos pagando de nuestros impuestos dinero a los partidos políticos, ¿vale? No tiene sentido, es algo que no me entra en la cabeza. Por mucho que me lo explican para qué sirve, no me entra en la cabeza. Si tú eres de un partido político, y si a ti te gusta un partido político, pues tú pagas una cuota, como si te gusta el gimnasio, pagas el gimnasio. Si te gusta el inglés, pagas una cuota de inglés. Pues si a ti te gusta ser de la CUP, o del PSOE, o de quien coño quieras que sea, pues tú pagas una cuota. Y esa cuota que le sirva al partido, pues para pagar la sede, para los sueldos que tenga, o para lo que quiera. Pero que sea como privado, ¿vale? Que no sea público un partido político, ¿vale? Porque de mis impuestos, ya no solo, o sea, imaginaos que yo soy, yo que sé, vale, de Granoller Recicla. ¿Por qué de mis impuestos, si va Granoller Recicla, digo, bueno, pues hostia, mira, pues va a mi partido, ¿vale? Pero es que hay un montón de partidos en España. O sea, de mis impuestos estoy pagando a partidos políticos que no quiero que, o sea, no quiero que vayan a ninguno. Pero es que no quiero que vayan, o sea, por ejemplo, si tú tienes una empresa y eres socialista o eres del PP o algo, y dices, hostia, pues bueno, da igual, yo pago impuestos, pero porque luego me dan una parte para mi partido. Pues vale, pero que si no te gusta la política, no votas a nadie, que es lo que ha pasado este año en Granoller, que ha habido un dato muy, muy, muy bajo de votos. O sea, pues, aunque no votes a nadie de tu dinero, se están financiando a todos esos partidos políticos que son tuyos. O sea, los estás pagando tú. O sea, imaginaos, ah, yo no me gusta la política porque no voto, porque... Ah, da igual, da igual que te guste o no, tú estás pagándoles a todos. Eso tiene que haber un cambio. Aquí tiene que haber un cambio radical, de sistema. Llevamos 45 años igual. No he hecho muchos vídeos. Ha cambiado todo, ha cambiado la medicina, ha cambiado la manera de trabajar, la manera de comunicarnos, la manera... Todo ha cambiado. Menos lo mismo. Que seguimos poniendo un papelito en un sobre, que votamos a alguien que está ahí en las farolas, en los carteles, con un grupo de personas que en muchos casos no sabemos ni quiénes son. Y que luego, si esa persona gana, pues pone a una serie de personas que a lo mejor no son las que están más preparadas para desarrollar un cargo. Ya no digo que solo eso sea en gran oye, porque claro, llevan tantos años que a lo mejor las personas que están ahí, pues, han ido aprendiendo ya lo que están haciendo. Pero está ocurriendo que hay muchos pueblos de España, y ahora lo veremos, y saldrán datos en unos meses, pues, de que uno que era esto, ahora lo han puesto de esto, ahora uno que era lo otro, lo han puesto del otro. Y eso es una realidad. O sea, hay muchas regidurías, muchos regidores, muchos alcaldes que no han tenido una formación, no han sido preparados para el cargo que tienen, ¿vale? Y eso, pues, también me molesta. Pero no me molesta a mí que no haya optado a un puesto público o que no sea funcionario, porque yo, desde que tengo 15, 16 años, pues, me he intentado espabilar, ¿sabes? No he necesitado de ser concejal, ni alcalde, ni funcionario, pues, para ganarme la vida. Si no me molesta por el hecho de que, por ejemplo, para ser policía tienes que estudiar, irte a la academia, prepararte un montón de pruebas... Para ser bomberos, ya ni te digo, o sea, para ser médico ya la hostia, o sea, una carrera de medicina, de esto, de lo otro, un máster, o yo qué sé, luego entras en un sitio a ver si te cogen o no. Los profesores, lo mismo, oposiciones, estudiar, todo eso es lo normal. O sea, ya no solo de los cargos públicos, sino ya en sí de cualquier trabajador. O sea, si tú quieres trabajar de arquitecto, pues, tendrás que coger una carrera de arquitecto, esto, lo otro, porque las empresas no te cogen. Pero para cualquier sector, ¿no? A no hacer de que sea, yo qué sé, en algún restaurante para fregar platos, o dejar dinero que te enseñan a cortar plantas, o de barrendero, bueno, hay un montón de negocios que son necesarios, pero que a mejor, pues, sin ningún tipo de formación, puedes hacerlo. Pero para la política, para dirigir o tener dentro de un ayuntamiento un cargo, yo, para mí, tiene que haber un mínimo de formación. O la carrera de ciencias políticas, o yo pondría algo, algo sobre todo relacionado a lo que vayas a hacer. O sea, que yo ya sé que mucha gente dirá, uh, es que, es que luego son los técnicos. Los técnicos son los que lo hacen todo y todo, el regidor solo firma para la responsabilidad. Y digo, pero entonces, ¿por qué no se le hacen a esos técnicos regidores? ¿No? Si son los técnicos los que saben todo y todo, pues, que esos técnicos sean regidores, y no hace falta ya que haya un regidor. Ah, la firma, bueno, la firma, pues, se coge a un alcalde. Se coge a un alcalde del pueblo y que el alcalde firme lo que los técnicos le van pasando. No sé, como reducir un poco más, como reducir el personal de este país. Yo creo que es posible, porque estamos viendo en Europa que hay países con el doble de población, con la mitad de políticos. O sea, aquí lo está diciendo la Unión Europea, lo está diciendo un montón de gente. Que sobran políticos, que sobran cargos públicos en las administraciones, ¿vale? Sobran. O sea, eso es así, es una realidad. Entonces, pues, como estoy harto de trabajar, de pagar impuestos y de ver a dónde van, eso me produce, pues, ganas de hacer algo para intentar cambiar. Y es lo único que he intentado hacer en esta campaña. Pues, mis reclamaciones, plasmarlas en una opción, ¿vale? O sea, no me puedo quejar en el bar. Mira esto, que todos los políticos son iguales, que no sé qué, que quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro. Pero en un bar, allí, no. O sea, o en la cena de Navidad de tu familia, no. O sea, no se puede cambiar así. Ni un país, ni un pueblo, y mucho menos tu pensamiento. O sea, tú pensando lo que... No, ¿qué cojones? O sea, siempre hay que intentar hacerlo. Que hay que montar un partido político, se monta. Que tampoco entiendo por qué presentarme para alcalde, tengo que pertenecer a un partido político, y hemos tenido que hacer ahí un partido político rápido en un mes. Tampoco lo entiendo. Si yo quiero ser político, yo soy político, yo soy alcalde, pero que yo no quiero estar en ningún partido como independiente, y tampoco quiero montarme a un partido político, porque no es necesario, porque no creo en los partidos políticos. Pues no, pero el sistema, tienes que hacerte un partido político para entrar en el sistema, para intentar cambiar el sistema. Esta es la realidad de este país, ¿vale? Que un alcalde no puede ser alcalde si no está dentro de un partido político, ¿vale? Ya está. Sobre el tema de los... Sobre el tema de las listas, tampoco creo en las listas, porque yo si algún día hacemos otro partido, otra idea, y tenemos... Suponiendo que somos alcaldes, ninguno de los que están en las listas será ningún regidor de nada, porque quiero que esos regidores lo elijan el pueblo. Y si hace falta un regidor de medio ambiente o un regidor de deportes, se cogerán currículum de personas con experiencia en algo de deportes, o en algo de gestión de residuos, y el pueblo, mediante alguna aplicación o mediante alguna herramienta, creo que lo más bonito y lo mejor para ese pueblo fuera que el pueblo pudiera elegir a quien queremos de regidor de medio ambiente, por decir algo, ¿vale? Yo entiendo que eso sería lo mejor, presentar varios candidatos y decir, mira, pueblo, tenemos estos currículums, ¿vale? ¿A quién queremos para regidor de medio ambiente? Y que el pueblo pudiera elegir a la persona que durante unos años pues desarrollará esa tarea, ¿vale? Yo no creo en... No creo en la dictadura, ¿vale? A mí me gusta la democracia, aunque lo que estamos ahora no es democracia, es partidocracia, ¿vale? Si no, busca Rubén Gisbert y él lo explica en su canal de YouTube. Pero ahora estamos en algo que el pueblo no tiene el poder, porque el pueblo solo puede votar cada cuatro años para ver quién es el alcalde. Y luego en esa lista hay una serie de personas, pero que el pueblo no va a saber quién va a ser cada una. Yo pondría las listas al lado de tal persona, ¿vale? Alcalde o alcaldesa en este caso. Abajo, tal persona, con un link a un perfil que se vea quién es, para regidor de tal. Esta persona, para regidor de tal. Y que el pueblo pudiera saber cada persona qué es lo que va a hacer cada persona. O sea, saber antes de las elecciones qué cargo va a tener cada persona de esas listas, ¿vale? Porque puede ser que haya otro partido que tenga personas más preparadas o que el pueblo piense que están más preparadas. No más preparadas, porque eso es difícil de saberlo. Pero al menos que el pueblo pueda ver esos perfiles, esos currículums, esa experiencia de las personas que están en las listas, ¿vale? Eso o, pues lo que he dicho antes, que el pueblo pueda elegir los regidores, ¿sabes? Bueno, pues eso. No quiero hacer el vídeo muy largo. Que vamos a seguir con nuestro proyecto. He conocido gente que dice que quiere hacer algo. Vamos a intentar... Vamos a intentar hacer algo para llevar esta idea, ¿vale? Que no es la idea que más gente... sabe que existe. Bueno, tenemos... Tenemos muchos años para poco a poco, poco a poco y explicándole a la gente nuestra propuesta, ¿vale? Pensad que, ya lo he dicho antes, que no podemos competir con empresas que llevan 40 años ya funcionando con un montón de publicidad, un montón de suspensiones, un montón de gente, un montón de amigos, un montón de todo que tienen. Y encima, como no tenemos publicidad, pues no nos ven o no saben de nuestro proyecto. Pero bueno, tenemos cuatro años para seguir. Si en este tiempo alguien le he insultado, le he mandado la mierda, le he dicho algo que dice hostia, ¿cómo dice esto? No sé qué, no sé cuánto. Es porque me han tocado mucho los cojones en varios momentos. Y entonces sí que sé que he mandado a... a lo mejor a 12 o 13 personas a la mierda de todos los partidos, creo yo. Porque... Porque veía yo que yo estaba luchando contra... contra empresas ya... nacionales con un montón de dinero, suspensiones, publicidad... O sea, ¿sabes? O sea, que yo era una mierda. Bueno, y soy una mierda comparado con toda la infraestructura de personal, de marketing, de apoyo y de amigos y de enchufados que están allí, pues... pues chupando del bote y... y con... que defienden con uñas y sangre el partido porque es su salvación y es su trabajo o es la salvación y el trabajo de su familia y con los tiempos que corren, pues... hay que defenderlo a muerte y que me vengan a mí aquí a tocarme los cojones cuando yo soy una mierda diciendo lo que puedo o no puedo hacer. Eso me revienta porque eso es injusto, ¿vale? Porque hay mucha gente que tampoco puede hacer lo que puede hacer, ¿vale? y entonces... pero a ellos no le dicen nada pero claro, me lo dicen a mí porque claro... ¿sabes? o sea, entonces eso me molesta me ha molestado y me molestará pero bueno es lo que hay o sea, dedicaros vosotros a hacer vuestra campaña que la estáis haciendo muy bien en vista están los resultados ¿no? o sea, si... si estáis haciendo campaña si sabéis que vais a ganar o que vais a tener muchos representantes porque también han venido de varios partidos que han quedado segundos terceros y cuartos a tocarme los cojones si ya hacéis vuestra campaña porque tenéis un montón de dinero tenéis un montón de espacios os conoce un montón de gente dejar a los demás en paz dejar a los demás que hagan como sea o como pueda no seáis tan avariciosos y tan toca cojones de querer molestar a los pequeños si ya somos pequeños ya y ya estamos jodidos por ser pequeños porque no tenemos presupuesto porque no nos dejan publicidad porque no tenemos no nos regalan el dinero cada año de impuestos de la gente y aún así venís aquí a tocar los cojones de que yo puedo que no puedo que no sé qué que no sé cuánto que lo que he dicho que lo que he hecho que no sé qué o sea qué más queréis qué más queréis o sea qué más queréis o sea no sé o sea que que no sé es que no sé qué más queréis o sea o sea que dejadnos trabajar a los que no tenemos opción porque ya lo decía yo que no luchamos por ser ni alcalde ni nada que no no creo en las figuras de los alcaldes ni nada de eso o sea nosotros queríamos solo meternos en los plenos pues para reivindicar un poco el cambio de poner en los plenos los proyectos que queríamos de para reciclar mejor en Granoller de quitar la subvención política que no entendíamos por qué había subvención política e intentar cambiar el sistema electoral pues para que las personas mejor formadas fueran las que estuvieran gobernando Granollers o sea si nosotros tenemos esos cuatro puntos y yo a toda la gente que se lo he dicho me ha dicho hostia pues tiene sentido yo creo que esos cuatro puntos ayudarían a Granollers ¿no? el primer punto coger cosas de la decha aérea para la gente de Granollers que lo necesite a mí me parece que hay poca gente que esté en contra no sé podría ser el dueño de alguna tienda de segunda mano pero yo tengo una y estaría a favor el tema de la humana joder ayudaría a la gente de Granollers en Granollers hay un montón de gente que deja ropa en la humana y se va al África porque se quede en Granollers también ayudaría a la Granollers también estaría la gente contenta de Granollers quitar la subvención política joder pues si el ayuntamiento de Granollers los partidos políticos que hay en el ayuntamiento de Granollers reciben 300.000 euros si cogen ese dinero y lo ponen para por ejemplo reducir el precio del autobús o para otras cosas para el pueblo también sería ayudar al pueblo también es otra opción que también es normal para el pueblo y luego si lo que queremos es que las mejores personas y las mejores personas preparadas para desarrollar un cargo dentro del ayuntamiento es el mejor el mejor o el que piensa el pueblo que pueda elegir el pueblo cual es el mejor también es para mejorar Granollers y para entender que Granollers vaya mejor pues con esos cuatro puntos hay muchos partidos políticos que nos han venido a criticar nos han venido a criticar nos han venido a decir que eso no lo podemos hacer no se que no se cuanto cuando yo creo que esos cuatro puntos son buena es buena cosa es sería bueno para el pueblo ¿sabes? sería bueno para el pueblo pero bueno no sé entonces bueno no quiero enrollarme mucho más era para hacer un resumen de todo esto y poquito más si queréis dejar algo en los comentarios alguna idea algún proyecto y si os queréis apuntar si sois de Granollers aunque no fuerais de Granollers si nos queréis ayudar en hacer algo en hacer algo para ayudarnos para intentar poco a poco tener así algún día representación en el ayuntamiento pues nada lo dejáis lo dejáis en los comentarios y ya sabéis Granollers recicla punto com y durante este año pues iremos haciendo cositas y intentando ayudar como lo estamos haciendo hace siete ocho años y que vamos a hacer y si ahora lo que decía mi padre que podíamos tener represarias porque claro he dicho esto he dicho lo otro he dicho no sé qué bueno si ahora puede venir aquí cualquier persona y que si una expresión de hacienda que si no sé qué que si esto que si lo otro que si el extintor está caducado que si no sé qué no sé cuánto pues si nos cierran el chiringuito pues nada ya volveremos más fuerte porque tendremos más tiempo para hacer la movida pero que eso es también triste lo que pasa en este país que a veces la gente por miedo o por lo que me podrán hacer o por lo que no sé qué pues la gente a veces se bloquea y no hace cosas y eso tampoco es justo ni bueno para un sistema que quiere cambio y cambios importantes porque yo todo esto lo quiero pues para para mejorar por la ciudad la ciudad donde he nacido donde he estado veintipico años y donde tengo allí tiendas y está mi familia y todo y para mejorar la gente que está allí no porque yo voy a hacer esto pero bueno pues nada compañero yo